Estamos grabando. Mi nombre es Estuardo Galvez, soy rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quisiera compartirles que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad nacional y pública en nuestro país. Es una de las universidades más antiguas del continente americano, tiene más de 300 años de existencia, es decir, tres siglos de vida académica. Y actualmente la Universidad de San Carlos atiende a un promedio de 170.000 alumnos, tanto en la ciudad capital como en todos los departamentos de la República. Siguiendo la política de descentralización, la Universidad de San Carlos cuenta con un centro universitario en cada uno de los departamentos del país, en donde se sirven, digamos, una diversidad de carreras universitarias. La Universidad de San Carlos desarrolla actividades vinculadas con la docencia directa, extensión e investigación. Uno de los trabajos más importantes que desarrolla, precisamente, es el de servicio a la sociedad guatemalteca a través de su ejercicio profesional supervisado. Actualmente, la Facultad de Odontología nos sirve de un buen ejemplo. La Universidad de San Carlos atiende más citas odontológicas que las que atiende el Ministerio de Salud y el Instituto de Guatemalteca de Seguridad Social juntos. Es decir, el servicio es muy amplio. La red hospitalaria nacional es atendida por los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y nuestros estudiantes de posgrado, que son los residentes en todos los hospitales del país. De tal manera que es la Universidad de San Carlos, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, la que le da sostenibilidad a toda la red hospitalaria pública en Guatemala. Dentro de las funciones de la Universidad de San Carlos y dentro de sus fines fundamentales, establece la Constitución Política de la República, que en su calidad de única universidad nacional y pública, es la que debe dirigir, organizar y ejecutar todas las políticas de educación superior pública en el Estado de Guatemala. Esa es una de las principales funciones que le asigna la Constitución Política a la Universidad de San Carlos. Y también le asigna una responsabilidad muy grande, cual es la de contribuir a presentar propuestas de solución a los problemas nacionales. Y para eso el trabajo de investigación que realiza la universidad es muy importante, porque a través del mismo, a través de los distintos institutos de investigación, de la Dirección General de Investigación y del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales, se han presentado iniciativas y propuestas muy importantes en los últimos años. Tal es el caso de la propuesta de reforma constitucional que presentó la Universidad de San Carlos hace dos años, otras propuestas de iniciativa de ley que ya han sido aprobadas por el Congreso de la República. La universidad ofrece 250 carreras, tanto en el área tecnológica, en el área de las ciencias de la salud, como en el área vinculada con todo lo social-humanístico. Esto permite entonces que los jóvenes puedan acceder a cualquier área del conocimiento en la Universidad de San Carlos, tanto en su sede central como en las sedes departamentales. Es la universidad que sostiene el Estado, la población, a través del pago de sus impuestos, por eso es pública y es gratuita, con un alto nivel académico a nivel regional. Es decir, hay carreras en la Universidad de San Carlos, en donde su calidad académica es competitiva a nivel centroamericano, a nivel regional. Carreras muy importantes que han sido acreditadas internacionalmente, esto significa que han sido evaluadas por evaluadores externos, no de la propia universidad, ni del propio país, sino evaluadores externos, y hay varias carreras que ya se encuentran certificadas por su calidad internacional. Este es el caso dentro de otras, como las carreras de arquitectura, diseño gráfico, ingeniería civil, ingeniería química, agronomía y otras carreras que, digamos, a nivel regional, ocupan el primer lugar. De tal manera que entonces la calidad académica de muchas de nuestras unidades académicas tiene ese grado en competitividad, no solo en el ámbito, digamos, de la nación, de nuestro país, sino a nivel internacional. Y por lo tanto, la Universidad de San Carlos se constituye en una institución muy importante en Guatemala, no solo una de las más antiguas de nuestro país, ya les decía, con más de tres siglos de existencia, sino de las más importantes porque atiende el 70% de la matrícula de educación superior en Guatemala. Ser egresado de la Universidad de San Carlos le da un componente muy especial a los profesionales porque es ser egresado de una universidad con prestigio nacional e internacional en donde se han egresado profesionales tan valiosos para nuestro país como Miguel Ángel Asturias y otros que han puesto el nombre de Guatemala en alto a nivel mundial y eso es lo que constituye, digamos, parte del valor de nuestra institución, una institución con una enorme infraestructura, con museos de mucho tiempo de existencia, con infraestructura deportiva, infraestructura de diferentes naturalezas, que permite realmente que sea una institución muy importante para el desarrollo del país y que tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes en Guatemala, toda vez que nuestro lema de IDI enseñada a todos, nos permite no solo este tipo de actividades, sino otras que tienen que ver con la educación continua de los profesionales, con el programa de cursos libres que está abierto para estudiantes de todas las universidades del país y población en general y de esa manera la universidad contribuye con el desarrollo social, económico y político de la sociedad guatemalteca.